Música Muy buenas a todos Soy Dalber y estamos en un nuevo video de Men of War 2 Arena Estamos aquí, vamos a Ponernos por aquí, yo que se No quiero quedarme muy solo Aunque es algo negativo El ir todos por un lado Llevo un mes sin tocar el juego La verdad, vamos a ver que Que tal se da Ha salido ya la versión oficial Aquí hay un G Bueno si hay un G me dedico a sacar Morrayita de esta Vale Vale, esto lo coloco por aquí Que estemos en un escondido Mientras avanzan por aquí con el G Y aquí hay algo de los amarillos Que bueno Tengo un calenticinto Por aquí he sacado infantería Vamos a decirles que la muevan Se está avanzando con el Infantería con sus fusiles Así que por mi perfecto La verdad que ha estado bastante bien Porque ahora se encuentra Partida mucho antes Ha tardado 3 minutos 20 Y ha encontrado un 5 vs 5 Así que Yo por mi perfecto Está muy bien Vamos a cargarnos este Ametillador Vale, están disparando Así que Escondemos por aquí Vamos un poquito para delante Y así ya evitamos El tema del combate Vale, por ahí parece ser que hay Bastantes cosas interesantes Así que nada Que disparen aquí Mientras el de la izquierda No me puede dar Que no sé exactamente Donde está Pero bueno Tengo 15 No quiero yo arriesgar demasiado Voy a sacarme también El cochecito este Que posiblemente Venga bien Tener algo con el que disparar Antes no estaba bastante Más atrás Vale, ahí hay un Va a hacer dos F Vale 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 El G vamos El G se lo revienta Sin ningún problema Vamos Mira, por aquí parece ser No Son los mismos F3 Y vamos a disparar la penetrante A la edición Buah, que mala ha ido la bala, eh Vale A ver si Voy a hacer algo Ya quedan pocos en la derecha Así que voy a dejar que disparen solo No, no Se están bajando Vamos Está la caja A puntito de caerse, eh A ver si le voy a lanzar una gonadita Vale Vale, los vehículos que tengo Están sin morir El G está haciendo La torreta dañada Vamos Que se encarga de todo Este sí me está jodiendo Vamos a intentar echarle para Para acá Tengo que disparar el otro Que he llegado por aquí Y un minuto para sacar Las segundas tropas Voy a ir haciendo por aquí Otra línea de defensa Y ya permite construir Las trincheras En lo que es En los caminos Así que perfecto Estamos derribando bastante Las casas Me estoy quedando sin munición En los tíos esos que tenía Ahí con los rifles Bueno, vamos Tengo que ir por aquí, eh 26 El G ahí sigue Y dando para el pelo Digo que está sin Está solo el cabrón El tío está solo No creo que eso sea muy bueno, eh No, no creo que va a dar tiempo Pero Vale Y este es el siguiente Así que vamos a dejarlo un poquito Nos ha abandonado el tío de la derecha No entiendo por qué Ha querido abandonarnos La verdad Cuando íbamos tan bien No sé Pero no me gusta eso, eh Vamos a intentar enviarlo por aquí A ver qué podemos hacer por aquí Con este 37 Están ahí con morteritos Y mierdas Este parece ser que está trayendo otro G Ah, lo que dura Voy a llevarlo un poquito para acá Voy a intentar matarme el Vale Vale, con esto hay de sobra Están avanzando por aquí los enemigos Y el G este está avanzando como si nada Como si fuera por su casa No, hijo de puta Son flipantes Son flipantes aquí la infantería, eh No, no, lo flipas, lo flipas Bueno, por lo menos han fallado todos Y han quedado muriendo Pero madre mía Yo estoy casi sin Sin frontería Vale, por aquí A lo mejor puedo avanzar un poquito Esto sigue teniendo la línea La línea La línea esta es la enemiga En puntuación vamos ganando ¿Vale, chicos? Este es tan mal, hombre Y este aquí no va a hacer nada Así que si lo creo que es orida Nada Complicado Es que va el tío Va el tío solo, macho Va con un tío ahí solo Y va el tío solo Sin problema No sé Se había de comprar el G con Ah, eso tiene que cargar, ¿no? No sé Buah, encima Adiós G, adiós todo, macho Buah, olvídate Olvídate Y viene por aquí Un vehículo nuevo No, yo tengo que sacarme esto Y tengo que sacar mi frontería Y hacerme aquí Una línea de defensa Porque si no Y más infantería Es que el problema es que El del G Que tenía buen tanque y tal Pasa completamente Y luego Como me intentan aquí avanzar Aquí a saco No, no voy a poder hacer nada Son dos solo Vale, retiro de aquí No, no voy a poder hacer nada No sé si puedo No sé si puedo Joder El tío del tanque Se ha retirado Una mierda, macho Están ya con las artillerías Yo sin su fusil Para meterme Joder Esto dudo que me hagan mucho Pero Con todo lo que está cayendo Pesasos, ¿no? Pues nada Que lo flipo La gente aquí Deja su zona Enseguida, macho No, mientras yo vaya aguantando Por aquí Por la izquierda Vaya avanzando Pues también sirve Lo único que No he conseguido tantos puntos Lo que voy a intentar hacer Es ponerme aquí en el centro Que no será el mejor tanque Pero no irá mal No, no, no Vale Vamos a señalar ahí Para ver si hay quien va O que lo flipo Flipo toda la mierda que hay Que no No avanza nadie Joder No me toques los cojones No, no No Aguce y dispara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sería ya que si le sigueéisalleder, porque si no le quedas en su parte… Esto tengo que enviarlo por acá Y esto tengo que hacer un avance aquí Que te cagas Con soporte de aquí Está ya dándolo, pero bueno Un poquito más Su uso un antitanque Así que este no puede hacer mucho En principio ahí tengo las de ganar Aunque sea Buah, tú Vale Vale, este está intentando avanzar de nuevo Lo único que avanza con un tanque Otro G O sea, tiene G gratis Todo lo que quiera Y no tiene ni un tío de infantería Vale Perfecto A ver si tomo esa posición de nuevo Bueno, por aquí parece ser que ya tenemos esto Podemos incluso avanzar Vamos a ver Se nos ha liberado bastante Lo único que dice Va, va, se ha tumbado, perfecto. Muerto. La ha muerto, perfecto, no hay nada, y estos han de quedar atrás, si, perfecto. Bueno, a ver, yo tendría que ganar mi subfusil. A un simple, pues es que va solo contra un tanque y pues lo van a matar, lo van a matar pero mucho. Vale, perfecto, pues ahora vamos y nos colocamos aquí, la infantería esta vamos a utilizarla para avanzar por aquí, hay otra línea, voy a sacarme otro de estos, y vamos a ver si podemos matar más infantería, el tanque este, bueno, le han dado un tirito, está un poco dañado pero bueno, no creo que vaya mucho más. No, la que quiero. No, la que quiero. Quiero meterme y por aquí hacer un... ahí está, perfecto, para poder tener visión de lejos y tal. Bueno, hay que matarse eso. A ver, esta distancia vamos a acercarse un poquito más. Lo avanzo por aquí, aquí tenemos un F de estos, ¿dónde está mi...? Vamos, le he dado un track. Muerto. Perfecto. Me lo están viendo, está spoteado, esperemos que no haya demasiado el spoteo. Aquí hay otro vehículo, pero bueno, ya está el G por ahí dando vueltas, así que nada. Vale, pues tenemos ya la mitad del terreno. Me gustaría avanzar profundamente hasta allá, pero no me quedan demasiados puntos. Me queda un pelotón de SMGs y un poquito de estas. Lo más sensato es intentar aguantar y... A ver si podemos darle algún tirito. Bueno, alguno le dará. Estos disparan a bastante distancia. Lo único que no aciertan. Pero disparan a bastante distancia. Están por ahí. Hace una línea un poquito más avanzada. Por aquí viene un vehículo. Vamos a ver qué hace esto. Muerto. Bueno, no duran nada. No me da tiempo ni a... A darme cuenta. Vamos a disparar por aquí. Este de aquí. Quedaba un boquete en el suelo. Vamos a ver todo lo que vemos aquí. Están disparando ahí a saco. Eso está incendiado y la gente se iba, macho. No. Uff. Esta ahí detrás no me ha lanzado nada. Vamos a alejarlo un poquito. Lo he dejado vacío. No, no. 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 Vamos así, detrás de la casita y aguanta un poquito más. Este sigue disparando pero no le da. Me he acercado un poquito. No, no es tan peligroso. No lo sé de tal forma, porque... Aquí no sabes si es peligroso la zona Hasta que no te acercas Y bueno, puntuación Bueno No es el mejor No soy mejor Incluso el del G Que está todo el rato con un G Era mejor que yo, que he jugado tan mal Están jugando cosas Vamos a ver si Vamos a ver este Yo creo que Lo mejor que puedo hacer es Bueno, uno menos Vale, están avanzando por ahí Venga, venga A ver si me los reviento Muerto Y no van a penetrar siquiera Ahora me queda el más blandito Que se tiene que caer rápido Track Destroyer Están haciendo ese Ya es un 6-3 Vamos a tener cuidado Que nos tiren A mitad de vida Vale, por ahí Parece que van a presionar bastante ahora Los tanques están muertos Voy a sacarme Voy a sacarme algo de tripulación Para el Tanque Este sigue aquí No se ve mucha infantería Por ahí Aparece un J Si me gustaría ir a por él Vamos a ir a por él Venga Aunque no creo que llegue Porque el G este ya se encarga El Arthur No hace más que hace ese Puntos y puntos Lleva 19 tanques el tío Yo no sé que ha hecho A los heads No sé Lo duran mucho Lo suicida Porque tiene infantería delante Pero Who destroyed Who destroyed Nada Voy a dejarlo por aquí Escondidito Y a ver si Cuántos más hay No? Ya había 4 No sé cuántos van a necesitar Y esto Nada Por aquí A defender un poquito Vale Es que hay por aquí Un CIS Habría que localizar La verdad Vamos a mandarlo tumbado A ver si sea capaz Y diciéndole Que no dispare No sé cómo hacerlo La verdad Vale F22 Vale No cabrón Que haces Sinvergüenza Que haces Suicida A ver si me puedo matar El F22 Vale Vamos Si no le doy a ese Puedo dar a otro alrededor Mira 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 Me cargo un camión Que había ahí Y si no está El pack 38 No sé lo que es La verdad Buah Perfecto Adiós ese Y ahora que hay un pack 38 Si mejor si Hostia Que vienen Mierdecillas Vale Me tienen visto Vamos a ver Si 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 Vale Perfecto Ah si Le estoy dando Le estoy dando Distancia suficiente Como para dar Este muerto Al hit A la oruga Están presionando Bastante fuerte Por aquí Compresionando Y viene otro tanque Joder Plague destroyer Un 630 Yo tengo que seguir Dándole aquí Porque Porque Están avanzando Muchos tanques Y aunque Puedo sacar Un T28 1 contra 3 1 contra 3 Eso es un T34 Vale Lo han petado Ese Creo que así Creo que así Me sigue disparando El 630 Este si le doy Le penetro Creo que no lo puedo agarrar No se donde esta Aquí esta Oh oh Creo que ya llego tarde Bueno Me la he jugado mucho Y aguanta bastante O sea No me he jugado Arrepentir O sea No puedo Es lo que hay Normal A ver si me puedo cargar A sacar el otro SMGs No se le ve Está aquí No se le ve Hijo de puta Es más Sigiloso Que yo que sé A ver si lo matamos A este Ah Esto está ganado Yo creo Está bastante ganado Van a ganar los puntos Que nos han dado Y yo creo que ya Vaya a empezar A jugar con los alemanes Ya he probado los rusos Ya sé más o menos Cómo van Por ahí Por ahí no se puede avanzar Tengo bastante avanzada La línea Pero no se puede avanzar más Por aquí yo creo Que va a ser mucho más sencillo 28 por esta zona Vamos Y yo voy a avanzar con él Oh 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 Hay un CIS Estoy disparando de aquí Me va a matar Que lo hace yo No conozco Voy a intentar ir por aquí F40 Ah, yo creo que estoy mejor posicionado F3 El F3 me puede dar a esta distancia perfectamente No, 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 no da tiempo ni a acabar ni a hostias Bueno, ha acabado el agujero Ha muerto, ha acabado su tumba El tío 2000, quedan 28 segundos Esto yo creo que está ya bastante ganado Voy a intentar ir a por el CIS No me da tiempo, pero yo que sé A saco con el BT7 Que es bastante rápido Vamos a ver 10 segundos Nada, no me da Bueno, la verdad que habría estado bien Haber intentado hacer un Un rusia al CIS con el BT7 Pues muy bien Vamos a ver lo que hace este Creo que no lo va a ver, pero Hay rifles anti-tanques Me hubiera matado los rifles anti-tanques Si no era el pack que había ahí Bueno, al final ha quedado segundo El Arthur ha quedado primero Yo que sé, ha matado 22 tanques, es normal Y yo justito Justito He quedado segundo Pero bueno, hemos ganado Que es lo que importa Vamos a ver Os voy a enseñar si alguna de las cosas nuevas Que han ido poniendo Desde la salida del juego Hay una especie de tutorial y tal Nuevo nivel 6 Usando un poquito de oro, plata y experiencia Y bueno Si os voy a enseñar Por ejemplo Han puesto Pues las Recompensas mensuales ¿Vale? Cada día del mes que te conectes Pues vas consiguiendo Una cosita Y puedes conseguir cosas interesantes Y luego tienes De la semana ¿Vale? De 40 Y luego vas consiguiendo un poquito de oro Y tal Vamos a ver Nos han dado aquí 100 de experiencia libre Vamos a recogerla Ya tenemos 10 mil y pico Muy rica, muy rica Y bueno Aquí me dicen ¿Cómo, cómo? Ah, que utilice la del T40 Para convertirla en experiencia libre Y si no quiero Voy a mirar a ver cómo va el T40 Porque tengo que desbloquear también este Así que no, no Venga, va Me gasto 4 de experiencia libre Venga Ya está ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no, ¿no? Pues ya está Si quieres Saco la de la experiencia libre Pero si no, no más Mira, aquí hay 12 Conseguir 25 mil hoy Tenemos 11 mil en una partida Así que en 3 partidas Debería de poderse conseguir Esta ya es un poquito más complicada Bueno, esto ya estaba antes de De la salida del juego Ya habían sacado estas cositas Y bueno Pues son diferentes recompensas Que te dan a hacer Diferentes misiones Y la verdad Ya te digo Hay bastante más gente jugando Porque ya te digo Se ha encontrado En 3 minutos Se ha encontrado Un 5 vs 5 Más o menos de mi talla Había uno que tenía Un montón de Paz 4G Pero bueno No me voy a quejar Y ya te digo Me voy a poner posiblemente Ya con Alemania Porque he estado siempre Con 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 la URSS Y no Y no toca Alemania Así que chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Chao chao Y adiós Gracias por ver el video Gracias.